El gobierno de Nicaragua anunció que iniciará la reconstrucción de edificios en 17 ciudades luego de que se registrara esta madrugada una réplica del sismo de magnitud 6.2 que dejó muerto y 38 heridos. Este lunes el Servicio Geológico de Estados Unidos registró un temblor de magnitud 5.1 en Nicaragua donde las autoridades mantienen la alerta roja por las recurrentes réplicas. El epicentro de nuevo temblor se registró a 6 kilómetros al noroeste de la capital Managua. Por el momento no se reportaron daños ni víctimas. El gobierno nicaragüense recomendó a los ciudadanos pasar la noche a la intemperie por una activación de una falla que provoca sismos de poca profundidad.